Bueno, para mí Avante, teniendo en cuenta que yo fundé esta compañía, bueno, y tuve la suerte de fundar esta compañía hace 20 años, pues lógicamente es una parte muy importante de mi vida, ¿no? Como decimos, aquí en Avante es parte de mi proyecto vital. Pues Avante quizás sea una manera distinta de hacer las cosas en un sector, digamos, que tiene unas reglas y unas formas ya muy preestablecidas y bueno, pues en Avante nos gusta hacer lo que hacemos, pero de forma diferente. Para mí Avante, bueno, a mí Avante, aparte de ser la empresa en la que trabajo, por supuesto, me parece ahora mismo el proyectazo en el que estar. Avante es casa, es familia, compromiso, esfuerzo, dedicación. Avante fue para mí la intuición de saber que ahí iba a encontrar el proyecto profesional de mi vida. No te puedo explicar muy bien por qué, pero supe eso desde el momento en el que conocí a Santiago y conocí el proyecto que había detrás. Bueno, muchas veces comento con mis compañeros que literalmente Avante es mi vida. Avante es un sitio donde puedes crecer, donde te dan muchas oportunidades. Para mí es acompañamiento, es asesoramiento, aportar valor desde otra perspectiva, desde los proyectos vitales, bueno, ayudar al cliente en definitiva. Bueno, Avante es mi vida, Avante va a pasar las mejores cosas en mi vida, no solamente desde el punto de vista profesional, sino en todos los aspectos. Yo aquí he conocido a la madre de mis hijos, y la verdad es que fíjate lo que es para mí Avante. Y ya más en el plano profesional es donde puedo desarrollar mi vocación como gestor, que yo creo, no tengo ninguna duda, que no la podría hacer en ningún otro sitio que no fuera Avante. Para mí Avante es, aparte de mi segunda casa, un sitio donde poder ayudar al cliente, trabajando siempre en equipo, y pensando en la mejor solución y la mejor forma de ayudar. Una segunda familia. Al final es que Avante lo hacemos cada uno de nosotros, y vamos transmitiendo nuestros valores a cada una de las generaciones que van llegando. Un puesto de trabajo, mi proyecto profesional a futuro, y una apuesta ambiciosa. Para mí Avante lo ha sido todo, ha sido la oportunidad de entrar desde la base, formarme, crecer, crecer en experiencia, crecer a nivel personal, y bueno, ir adquiriendo cada vez mayores responsabilidades y llegar a donde estoy a día de hoy. Me he dado cuenta que Avante, aparte de ser una empresa, es mi familia, y donde creemos que la forma de trabajar y hacer las cosas en Avante es muy diferente a lo que hace el resto del sector. Entonces, trabajaré aquí de nuevo, sí o sí. Pues porque me enamoró desde el primer momento. O sea, cuando tú ves algo claro, no sé, es como que no te planteas hacer otra cosa. O sea, yo creo que tienes que pasar travesías por el desierto, tienes que ver y entrar un poco en crisis personal, como todo el mundo, todas las personas lo tenemos, igual que los matrimonios la tienen, igual que las amistades lo tienen, igual que las familias lo tienen, ¿no? Y eso es parte de tu madurez, pero lo volvería a elegir sin ninguna duda, con sus lloros y sus alegrías. Al final, me parece que algo súper importante en Avante es que apuestan muchísimo tanto por el talento como por la formación continuada de la gente que estamos aquí. Y eso es algo que, al empezar nuestra carrera, es bastante importante, porque al final quieres estar en un lugar en el que saber crecer, donde estés acompañado y, sobre todo, un lugar donde cuidan a las personas. Yo, dentro de Avante, soy un perfil un poco especial, porque soy la más mayor de todo el equipo comercial y si estoy aquí es porque quiero, porque, o sea, yo llamé a la puerta de Avante, viniendo de otra entidad y clarísimamente creo que el trabajo que hago es el que me gusta hacer y creo que lo hago en la mejor empresa para hacerlo, o sea, ayudando verdaderamente a las personas a tomar buenas decisiones. Lo haría, repetiría. He visto el crecimiento de cómo empezó esto, un proyecto, he aprendido a valorar todo y es el motivo por el que volvería, sabiendo lo que sé, volvería a empezar con ellos en cualquier momento. No pude elegir, elegí Avante y esta vez elegiría Avante otra vez, por supuesto. Para que cambiara algo con lo que todas las mañanas te levantas, feliz y contento de hacerlo, no lo cambiaría. Gracias.